Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Para conversar con nosotros, Cecilia nos esperó en su segunda casa, la sede del MST. ¿Por qué te sentís cómoda acá hace ese tiempo? Porque acá paso bastantes horas con los compañeros y con las compañeras, programando las actividades, digamos, tanto durante la campaña electoral como el resto del año. Y los compañeros también son no solamente compañeros del partido, sino compañeros de la vida y de un proyecto mucho más grande, de compartir sueños, de compartir expectativas. Todo es un lugar que es un poco como la segunda casa. Y sos docente, comenzaste también en lo que es la actividad gremiar. ¿Por qué decidiste ser política? Y decidí hacer política después del 2001. En realidad, después del 2001, trataba de entender un poco qué era lo que había pasado y cómo habíamos llegado a esa situación en el país. Y buscando, encontré al MST y empecé a encontrar las respuestas, digamos, un poco a qué era lo que había pasado y encontrar también un lugar donde proyectar un futuro y construir, digamos, un proyecto diferente. Había tenido experiencias previas en la secundaria, en participar de las movilizaciones, en el centro de estudiantes, pero no había tenido la posibilidad de conocer tan de ser compartido como para poder empezar a encontrar un lugar. Así que, bueno, así empecé a militar. Quitando y sacando de lado los porcentajes y las elecciones y los votos que uno obtiene en las elecciones, ¿cuál crees que fue, en todo este tiempo, el mayor logro que obtuviste en la política sartén? Y el mayor logro creo que es que cada vez nos vaya reconociendo más gente. No solo por aparecer, tal vez, a veces en la campaña electoral, que uno tiene un poquitito más de visibilidad, sino a partir de la lucha docente y de distintos reclamos, de acompañar distintas manifestaciones. Y creo que ese es un poco el reconocimiento de gente que sale a la calle, que sale a reclamar y que ve que el MCT está y que tal vez a mí me toca, en este caso, ser un poco la cara visible del partido, pero que somos un montón de otros compañeros y compañeras que estamos ahí. Creo que ese es el reconocimiento más importante. En todo este tiempo de militancia, ¿qué perdiste por hacer política? ¿Qué perdí? No, tal vez ir dejando algunas cuestiones más vinculadas a lo personal, pero la verdad que no, digamos, si tengo que balancear, no siento que he perdido. La verdad que la militancia te da satisfacciones y alegrías que, muy parecidas tal vez a las que me da la educación también. Cuando uno está convencido y cree en algo y le gusta lo que hace, bueno, creo que más que pérdida es ganancia. ¿Cómo eras de chica? ¿Había algo en esa Cecilia Gómez, niña, que hay algo ahora en tu persona, en tu carácter? Y quizás el cuestionar, el preguntar el porqué de las cosas, el no conformarse. Creo que tiene que ver mucho después con el involucrarme en la militancia. ¿A qué colegio fuiste? En la primaria la hice en Buenos Aires, en la Escuela de Ciudad de Aeronómica Argentina. Después la secundaria la hice en el Mariano Aposta. Hice el terciario, me recibí de profesora de nivel inicial en Sara Eccleston. Y después ya me vine a vivir a Salta y hice profesora en Ciencia Política en la Escuela Normal. ¿Y cómo llegaste a Salta? ¿Por qué? Buscando, buscando, buscando un lugar donde me sintiera cómoda, donde pensara que era un poco mi lugar. Y coincidió el lugar, encontrar también al MST y cerrar un poco todas esas búsquedas que estaba haciendo. ¿Con cuántos años llegaste? Con 20 años. ¿Y cómo haces? Tenés todos tus amigos, me imagino, de la adolescencia, de la niñez, en Buenos Aires, acá en Salta también. ¿Cómo se va con las amistades? Y bueno, ahora las redes sociales permiten un montón de cosas que tal vez antes no. Ni bien me vine, era por carta. Bueno, el Facebook, el WhatsApp y demás permiten tener un contacto más cercano con la familia, con las amistades en Buenos Aires y acá también en Salta. Y a veces los tiempos se complican por los compromisos y por el trabajo y demás. De hecho, ahora estamos haciendo la campaña y también trabajando, con lo cual los tiempos son más reducidos. Pero creo que las redes sociales ayudan mucho para poder mantener un contacto más fluido. ¿Y la política, crees que es un lugar propicio, no te ve no apto para hacer amistades? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Grandes amistades tengo en el partido, inclusive con compañeros que son del MST en Salta y de otras provincias. Te une una hermandad a veces hasta más fuerte que la sangre, porque es esto de compartir sueños, de proyectar cómo tiene que ser el país, la provincia, el mundo con el que soñás y por el que peleás todos los días. Entonces, sí, se construyen vínculos muy, muy fuertes, que hace que a veces te encontres con un compañero de otra provincia y solamente decir que sos del MST ya sea una oportunidad para abrirle la puerta y para aceptarte a conversar. Parece curiosa, siempre activa y cuando habla deja en claro sus ideas. Quiere cambiar el mundo y no sea cobarda al decirlo. Cecilia, ¿qué crees? Creo en la gente. Creo en la gente, creo en que se pueden cambiar las cosas, creo en que hay que dar las peleas hasta el final, que no hay que rendirse nunca, creo que se puede combatir el posibilismo, esta idea de que no se puede, que se puede combatir, que se demuestra que sí, que cuando salimos a la calle, que cuando nos manifestamos conseguimos un montón de cosas. ¿Cómo te llevas con Dios? Yo particularmente soy atea, pero desde chica, en el caso de mi familia, decidieron que la religión iba a ser una elección mía, personal, entonces decidieron que cuando fuera más grande y tuviera la oportunidad de elegir, lo eligiera y particularmente elegí otras cosas y otras opciones, pero respeto mucho a la gente que cree, sí tengo una gran disidencia, enorme disidencia con la institución, iglesia. ¿Temes miedos? A veces uno pelea mucho contra la desnutrición, contra la pobreza, lo vivo en la escuela, con los chicos en el jardín, y miedos no, pero sí dolores muy profundos. Si es una auto-evaluación, ¿qué defecto te atribuyes? Creo que el de ser testaruda. Creo que es un defecto, pero que a su vez me ha ayudado a seguir adelante y a seguir peleando por lo que creo. Pero bueno, en determinadas situaciones es un defecto. ¿Y una virtud? La misma, la misma. Ser cabeza dura. Mamá decía, si no la gana, la empata. Bueno, el ser cabeza dura me ha mantenido en esto, en que, digamos, yo no acepto que no se puede ir. Creo que sí se puede ir. Y creo que hasta el último día de mi vida voy a seguir peleando por eso. Bueno, la realidad mirá dando la razón o no, pero creo que a veces uno de los defectos puede transformarlos en virtudes si son cuestiones que tengan que ver con lo colectivo. Si tienen que ver con proyectos individuales, bueno, creo que son bastante mezquinos. Aunque la sociedad todo el tiempo los tire para ese lado, creo que son muy mezquinos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.